Una vez más aquí Aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hoy quiero dedicar esta nota a todo aquel que en este momento está pasando por algo difícil y no cesa su corazón de sangrar y llorar. Esta nota te la dejo de parte del Señor como una respuesta, como un consuelo a tu vida. Y dice así, se llama la nota Calla, Corazón. Calla, corazón. Él te puede escuchar llorar. Calla, corazón. Él está cerca. Él te entiende. Déjale arrullarte y cantarte canción de cuna mientras te mecen sus brazos sanando tu dolor. Un día no muy lejano verás como tus lágrimas. Él cambiará en un hermoso diamante. Calla, corazón. Guarda silencio. La noche no durará para siempre. Pronto vendrá tu amanecer. El sol nuevamente brillará sobre ti. Y las aves cantarán de júbilo. Y las flores se vestirán de fiesta. Calla, corazón. Él ya lo sabe todo. Él te está escuchando. Pronto llegará tu socorro. Él te hará nuevo otra vez. Calla, corazón. Calla, corazón. Dios te bendiga. Y aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.